Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Unas navidades mágicas del 2015 al 2016 en las fantásticas instalaciones de Residencia de la Tercera Edad Mirasierra, en Cercedilla. Apunte usted, Carretera Antigua de los Molinos 11, Carretera Antigua de los Molinos 11, en Cercedilla, 91 852 0314 o www.residenciamirasierra.com Vámonos en este instante, queridos amigos y queridas amigas de Medios Días en la Sintonía de Onda Cero. Vámonos en este instante hasta las entrañas de Residencia de la Tercera Edad Mirasierra, porque exactamente ahí nos espera su responsable, que es Doña Emilia Cortés. Querida amiga Emilia, ¿cómo está usted? Bienvenida. Ay, pues estupendamente y divertidísimo. ¿Sabes qué nos han hecho hoy? Que no nos acordábamos nadie del personal que era hoy el Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes. Ay, que inocentadas nos han arreado. Pero cuéntenme usted, querida amiga mía. Ay, que inocentadas. Cuéntenme usted, ¿qué es lo que le pasa? Todas, porque resulta de que según nos han ido dando las inocentadas, nos hemos callado todas. Y entonces hemos caído, pero que todos hemos caído. Cuando ha llegado la doctora, le han preparado también una, y al ATS, le han preparado, pero ellos, eh, graciosísimo. Nos hemos reído, no te puedes hacer una idea, porque qué inocentadas más estudiadas y más sencillas, ¿eh? Así que, mira, llevamos la mañana divina. A mí me han pegado una inocentada, de verdad, no te la cuento, porque no quiero que se haga, como diríamos, propaganda de su inteligencia, de verdad. Y así estamos. Ahora le hemos dado un aperitivo, porque se han portado muy bien, y le hemos dado un aperitivo. Todos querían champán. Digo, no, no, el champán, pero eso es en las cenas, mira. Bueno, qué gracia, que mañana llevamos. Oiga, pues muy bien. Doña Emilia, cuénteme, ¿cómo se celebra en una residencia de la tercera edad, como es en este caso residencia de la tercera edad Mirasierra, en Cercevilla? ¿Cómo se celebra un fin de año, una noche vieja? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Pues mira, yo te digo una cosa, se celebra mejor en la residencia que en mi casa, eso te lo garantizo. Porque, mira, cuando las personas ya, vamos, ya siendo mayor, pues ese barullo de que tarda un plato del otro, que habla la gente de cosas que a lo mejor no tienen ni siquiera nada que ver con el tema de la fiesta, la familia se reúne y alguno, ya saben, mete la patita y aquello se enciende, pues te digo de verdad que como se celebra con ellos, no se celebra. A nosotros ha habido años que nos hemos incluido con ellos, todo el personal, por lo divertido que es el ritmo que lleva el comedor, el ambiente. El personal se pone siempre cosas, ¿no? En Navidad, todos con los gorros y las capuchonas, bueno, divertidísimo cantándole ellos, alternando, y ellos como les gusta comer, a su ritmo. Nada de que tarde un plato detrás de otro. Que por eso, fíjate, es por lo que no se quieren ir muchas veces con la familia. Este año se ha ido solo uno a cenar y dijo que a dormir, no, que a dormir que lo trajeran y vino a dormir. Únicamente ese señor. Y dice que se fue porque tenía mucho compromiso con la familia, porque le estaban insistiendo mucho y que había una cosa que quería resolver. No sé qué fueron. Pero eso significa que se encuentran tan a gusto, tan a gusto, que les gusta tanto nuestra cocina y nuestra forma de hacer las cosas, porque están acostumbrados a ese sistema de comedor. Y luego si hay niños, ya es una cosa que es diferente. Las intercesiones de los televisores, de los móviles, de los whatsapps, ellos en eso no entran, no quieren. Ellos quieren lo suyo. Tranquilidad, buenos alimentos y divertimento. Y ya está. Y así se pasa. Así llevamos ya más de una semana. Y ahora pues hasta que pase reyes, porque ya sabes que ellos, los reyes se visten, vienen aquí los reyes, en persona, con sus pajes a darles sus regalos. O sea, los convertimos en niños, que tengan vida ilusionante, que les guste. Mira, el año pasado a las señoras les regalamos unos fulares preciosos. Mira, todas con sus fulares puestos. Y sus cosas, su alegría. Bueno, bueno, eso es. Hay que traerle a ellos todo aquello que a lo mejor no tuvieron, porque eran los responsables de la familia y eran los que tenían que hacerlo. Ahora cambia. Ahora son ellos los que reciben y los que te demandan cositas nuevas. Así que así estamos. Nosotros nos encontramos muy felices. No es solo el sueldo que recibe como auxiliar o como cada uno sea. No, es estar a gusto con tu trabajo. Y eso lo hemos conseguido en el personal. Residencia de la Tercera Edad, Minasierra. Apunte usted. 91-852-0314 o www.residenciaminasierra.com www.residenciaminasierra.com o 91-852-0314 porque no queremos que estén ustedes solos ni solas. Porque están en lo mejor de la vida. Hablando de Soledad, Doña Emilia, responsable de residencia de la Tercera Edad, Minasierra. Imagino que este fin de semana ha sido un fin de semana lleno de visitas por esto de los mayores y porque encima estamos en Navidad, ¿o no? Si tenemos unas familias, yo no sé si es que nos tocan todas las buenas o que son todas buenas, pero eso que dicen, oh, lo sacan de casa, ese rumrum que hay en los mayores y en las personas que no saben qué es un mayor y qué necesita un mayor. Entonces, nosotros tenemos mucha suerte con los familiares. Tenemos unos familiares que participan, que están pendientes. Luego la doctora también los conecta mucho y las terapeutas también los conectan mucho porque cada anomalía que se presenta, si cambia alguna patología que es de interés, enseguida se le comunica a la familia o un comportamiento que no es normal. Están las terapeutas. Y entonces estamos muy conectados con ellos. Y además los comprendemos, comprendemos a la familia que el por qué los sacan de casa. Sencillamente es muy claro porque necesitan unos cuidos que en casa no se les puede dar. Algunas veces la familia lo pasa mal para decidirlo, por supuesto, pero una vez vienen y los ven a la primera visita ya se les quita el cargo de conciencia porque ven cómo mejoran. Mira, viene una señora, la última que vino, vinieron a verle a los hijos ayer. Salió al hall a despedirlo. Ahora dijo, cuidaros que yo estoy muy a gusto. Eso es una gran satisfacción para la familia en estas fiestas que son tan familiares y que ninguno se quiera ir a su casa, que prefiera seguir la vida que llevamos aquí. Eso es una garantía importantísima de que están a gusto, de que están a gusto y que tienen sus necesidades cubiertas que es de lo que se trata. Por lo tanto, que no tenga preocupación la familia. Lo único que tienen que hacer es buscar un lugar, los que estén pensando en llevar a su familiar a una residencia, ver el lugar adecuado para ellos. Ni cerca ni lejos, no. El lugar adecuado. Porque ellos pueden ir a verlos cuando puedan o cuando les apetezca y el residente tiene que estar a gusto de día y de noche. Muchas veces dicen, yo lo quiero cerca de mi casa para poderlo ir a ver. No. Usted mire el lugar adecuado para su familiar, que tenga todas sus necesidades cubiertas y no solo las necesidades, sino otras muchísimas cosas. Las relaciones, el trato, el... Es que es mucho, no es solo cama y comida. Que la gente se cree que solo es cama, comida y medicamentos. No. Son personas que han vivido, que son casi todos niños de la posguerra. Por lo tanto, se merecen, como tú bien dices, que se lo merecen todo. Y hay que darle todo lo que ellos necesiten. Porque están en lo mejor de la vida, queridos amigos allendes. Residencia de la Tercera Edad Mirasierra, en Cercevilla. Usted dirá, ¿en Cercevilla? Pero si eso está lejísimos. No, hombre, ya digo yo que depende de con qué lo compare usted. Cercevilla está lejos si lo comparamos con... 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 Chicago, por ejemplo. Pero hoy día, los accesos son increíbles y las comunicaciones son súper rápidas. Además, en Residencia de la Tercera Edad Mirasierra se encuentra, queridos oyentes, a un tiro de piedra prácticamente de la estación de Arrenfe. Además, tiene la parada de los autobuses prácticamente también en la puerta. Está muy bien comunicada. Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. ¿Tenemos nieve, Doña Emilia, en la sierra o no hay nieve? La tenemos en la nevera. ¿En la nevera? En el congelador. Esto es increíble. Que estemos paseando estos días por el jardín, que estemos haciendo cosas al aire libre, esto es increíble y es preocupante. Ellos cuentan cosas que desde luego es para oírlos con respecto a la naturaleza, con respecto a lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo de esto de los fuegos, estas cosas. A ellos, a estas cosas les preocupan muchísimo. Fuegos en diciembre, por Dios, ¿cuándo se ha visto esto? Aunque sean intencionados que hay por ahí un piro mano suelto o una panda, porque cada vez estamos más locos. Dios siempre dice que los abuelos, ah, no saben lo que dicen. Anda que no saben lo que dicen. Es la ciencia, son un libro y cuentan cosas que tienen muchísima razón. Esto es preocupante. Ahora mismo nosotros teníamos que tener medio metro de nieve. Los coches que tenemos todos tienen tracción cuatro ruedas en la empresa. pues no nos hace falta ninguna. Estamos como como si fuera ¿qué te diría yo? Junio. Estamos como en junio. Sí, parece que estamos en primavera. Es preocupante. No te digo más que los rosales están sacando flores y las hortensias porque las han podado. Si no, también están sacando flores. Hay cosas. Curioso, esto no es normal. Curioso, todo muy curioso. Curioso. Amiga Emilia, muchísimas gracias. Hasta el año que viene ya porque ya no volvemos a hablar hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Parece que está lejanísimo y ahí está y ya le damos con la mano. Está ahora del día de hoy. Adiós, querida. Felices fiestas. Pues un besote a todos y que lo paséis muy bien. Que el año que viene que sea por lo menos como este, que no se pase. Que no se pase de problemas. Que sea como este aunque llevamos tropezones por ahí, políticos y de todo pero que no se complique más. Eso esperamos. Gracias. Adiós. Maña Emilia Cortés, responsable de residencia de la tercera edad, Mirasierra. Porque, queridos amigos, esta es la sección informativa, la sección de residencia de la tercera edad, Mirasierra, en Cercedilla. Aprende usted 91 852 0314 o www.residenciamirasierra.com Carretera Antigua de los Molinos 11 en Cercedilla. Residencia de la tercera edad, Mirasierra. Todo su equipo, sus profesionales y sus mayores les desean unas felices fiestas y un próspero, próspero, próspero año 2016. Medios días, sintonía de Onda Cero, 100.0 de su frecuencia modulada. radiosurestemadrid.com